Sistema semipresencial que es este. A través del Google Meet nosotros vamos a estar trabajando también. Las clases van a quedar grabadas de alguna manera. Las van a poder ver. Lo ideal es que ustedes puedan pasar la clase en presencial, digamos, semipresencial como ahora para poder entablar una conversación, una relación contra ustedes, con ustedes. Entonces, también es importante que mantengamos las reglas. Si alguien desea hablar, si alguien desea preguntar, se va a hacer, por supuesto. Sin embargo, vamos a tratar de que se avance en la mayor parte de la clase. Si tienen alguna pregunta, pues las podemos resolver después. Salvo que la pregunta sea muy puntual, muy local, muy necesaria de ser respondida, por supuesto, con todo gusto las vamos a responder en el momento. Luego, recuerden, tenemos que ser muy respetuosos con cada uno de nosotros. Como les decía, las próximas veces no vamos a poder entrar a la clase si es que tenemos un mail personal, por ejemplo, que diga Perico de los Palotes o El Líder Blanco o El Curaca. No sé, ninguna de esas cosas van a poder entrar. Necesito que estén todos los nombres de cada uno de ustedes, porque así lo pide la administración de la universidad. Vamos a avanzar en esta materia tres clases, tres aspectos en realidad. Una es cirugía torácica en sí, otra es cirugía cardiovascular y otra va a ser cirugía de cabeza y cuello. Vamos a tratar de alcanzar con todas las clases. También se va a hacer a través de Schoology. Ustedes lo deben haber visto o haber avanzado en alguna oportunidad. Necesito que ustedes se hagan una cuenta en Schoology para que podamos hacer algunos exámenes, algunas preguntas. Quiero hacer algunas evaluaciones intraclase y les voy a hacer a través de ese medio o a través del quiz para que podamos ver cómo estamos avanzando durante la clase. Las clases presenciales que vamos a tener acá van a ser llamadas con lista al inicio y si a mí me da, también hacerlo después de la clase. También voy a hacer algunas preguntas intraclase para ver cómo están. Las primeras clases van a ser muy básicas. Son de recordatorio simplemente para que ustedes puedan recordar a lo largo de los años, ya que después de tres años no puede llegar a olvidarse de algunos aspectos o detalles. Pero estas clases, las primeras van a ser muy básicas. Casi no vamos a avanzar mucho en lo que es la materia en sí, pero vamos a tratar de nivelarnos para que ustedes puedan ver y recordar para que después sobre esa base puedan recordar que hay también patología que vamos a encontrar. Entonces, esta clase va a ser introductoria. Les voy a dar también a través del Classroom o a través de Google Drive, les voy a pasar algunos libros o literatura que ustedes puedan consultar si es que en algún caso quieren ahondar un poco más en el tema. Van a ser libros de especialidad. Estos no se encuentran habitualmente en las librerías normales porque cirugía torácica es una especialidad reciente y por lo tanto no hay mucha cabida con las materias básicas. Pero ustedes pueden consultar el libro de Michans o el libro de cirugía que ustedes tengan. También se va a solicitar la lectura de algunos papers que vamos a enviar y tal vez en la clase o durante la clase, pues vamos a hacer las preguntas y vamos a hacer algunos comentarios para ver si ustedes han podido entender la lectura. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Disculpe, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bien, bien. Disculpe, ¿puede repetir los libros, por favor? ¿De consulta? Cirugía de Michans. Bien, y el otro era Schwartz, ¿verdad? Schwartz, Schwartz. Cirugía de Schwartz. Listo, gracias. Hay otro que se llama el Patología quirúrgica de Sabinston. Quizás también pueden encontrar, pero en la medida que yo pueda, les voy a mandar estos libros que son de especialidad, pueden haber como tres o cuatro, que tal vez puedan servirles a ustedes tenerlos ahí. Muy bien, si no hay más preguntas, vamos a comenzar nuestra clase. Es una clase muy introductoria, donde vamos a hablar de la descripción general del tórax, de las funciones, de los componentes, de las relaciones y los aspectos claves. Básicamente es un pantallazo de anatomía, a ver si ustedes se pueden acordar. Así que anatomía, muchas veces esto se pasa muy rápido, fisiología también se pasa muy rápido, pero tampoco vamos a hacer mucho hincapié en este detalle. Aquí ustedes están viendo una imagen, un relato también, de un libro milenario, que es la Biblia, es en el libro del Génesis, en el capítulo 2, 18, narra como Dios, bueno, tal vez en el mundo, como se hace una primera cirugía. Se hace una anestesia general, paciente se llamaba Adam, y se hace y se practica una primera tolacotomía con resección costal, ¿no? Y ahí se saca y también se hace la primera... trabajo genético, vamos a decir así, en el cual después se logra la creación de un material humano mejor del anterior, que ahí sale la mujer. Entonces yo creo que la mujer es un diseño un poquito más nuevo, mucho mejor complementado, mucho mejor diseñado, aerodinámico, elegante y bello, ¿no? Sí que los varones pues también seamos de alguna manera a la par o iguales. Entonces esta es la primera descripción de una tolacotomía, de ustedes. Si alguno de ustedes tuviera alguna descripción un poco más antigua, supiera de algo, pues les rugaría que me comparto para que podamos ver. Pero este, digamos, sería el inicio de todo, una primera cirugía, una tolacotomía con resección costal. Cuando nosotros hablamos de la descripción general, les recordarán que el tórax viene a ser como un cilindro, un cilindro que tiene una base superior mucho más estrecha que la base inferior, que es mucho más ancha, atriangulado. Y tenemos algunos espacios, tenemos el mediastino en la parte central. Esta palabra la vamos a repetir mucho durante este trimestre, o durante estas clases. Y las cavidades pulmonares que contienen obviamente los pulmones. Tenemos las aperturas, otro nombre es, son los opérculos o aperturas torácicas. La apertura torácica superior, que es la que va a dar continuidad con el cuello, y la apertura torácica inferior, que está dada por las paredes, en realidad está sellado por el diafragma. Les recordarán que tenemos acá las 12 vértebras, perdón, las 12 costillas unidas con cartílagos. Dentro de la cavidad torácica, si nosotros hacemos un corte central y sacamos una parte, digamos, la parte anterior derecha, como ustedes están viendo en el diagrama, vamos a ver que tenemos un tabique longitudinal, que viene a ser el mediastino en verde. Este mediastino tiene los grandes vasos, lo vamos a ver más adelante con mejores detalles. Es también llamado el componente visceral de la caja torácica. Ahí ustedes ven que tiene el corazón, el esófago, la tráquea, los nervios, los grandes vasos sistémicos. Y tenemos a cada lado del mediastino las cavidades pleurales, que están separadas por la pleura mediastinal, aquí en azul. Y aunque ustedes no crean, este pequeño pedazo anatómico, pues puede generar muchos problemas, como lo estamos viendo ahora con el COVID. Una de las funciones del tórax o de la caja torácica es la de proteger. Protege los órganos, tanto de la cavidad torácica como órganos intraabdominales, como ustedes pueden ver, el hígado, el estómago, el vaso, el polo superior de los riñones, también se alojan dentro de la caja torácica. Y nos va a ayudar como una principal función, la de protegernos. Es un diseño realmente muy indicado. También otra función es la de conducción. La conducción es un área de paso simplemente para estructuras como el esófago, los nervios vagos y el conducto torácico, que van a hacer simplemente su paso a través de la caja torácica. Tenemos los nervios frénicos, la catraquea, que no llega hasta la cavidad abdominal, pero también es un órgano de paso, la aorta torácica y la vena a cabo. Acá vamos a ver algunos movimientos de la pared torácica. Aunque ustedes no crean, hoy por hoy ustedes están escuchando con el tema del COVID, lo que es la pronación vigil o la pronación ya sea en terapia intensiva. Es muy importante que estos movimientos o estos mecanismos se vayan generando porque va a ayudar al buen funcionamiento de la caja torácica. Entonces, las costillas se elevan y a manera de asa o palanca de bomba, como ustedes pueden ver, aumenta la amplia acción de la caja torácica. Cuando nosotros inspiramos, metemos aire, no mete aire. Entonces, se mejora la capacidad con esto. Pero esto es muy poco, solamente un 20 o 30% de la inspiración o de la capacidad pulmonar. Otro movimiento importante es el del asa de cubo, como ustedes pueden ver. Tiene una elevación lateral y así va incrementando también la capacidad, la amplia acción y la amplia acción torácica. Un movimiento de la caja torácica. Cuando hablamos de los componentes, vamos a tener que esta caja torácica, este cilindro, tiene la articulación de las costillas unidas hacia las vértebras. Y desde la segunda hasta la novena, van a tener tres puntos de articulación. Uno, el de la cabeza costal con el cuerpo de la vértebra. Otro con la vértebra superior. Y otro con la apófisis transversa. Solamente así se maneja un buen pivote, vamos a decir así, para que los movimientos puedan darse adecuadamente. Ustedes recordarán que el esternón es un hueso plano. Si ustedes recuerdan, tiene la forma de un puñal de los romanos. Es un hueso plano, es un hueso esponjoso también. De ahí es que se pueden tomar muestras para la médula, para hacer algunos controles medulares. Tiene un largo de 15 a 18 centímetros, dependiendo de la persona. Y un ancho de 5 a 6 centímetros, más o menos. Un alto, vamos a decir, un espesor de 1 a 2 centímetros. Eso va a variar. Ustedes recordarán, tiene tres partes. El manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. Y en los bordes laterales parece como una S itálica. Esto también es importante porque vamos a ver que existen algunas malformaciones de la pared torácica, como el pectus ex cavatum, el pectum carinatum. De ahí es que vamos a tener problemas. También el esternón es el asiento de muchos accidentes, traumas. Aquellos que manejan a velocidad y golpean contra el volante o una buena patada, puede fracturar el esternón. Entonces, también será asiento de algunas patologías traumáticas. Otro que puede ser el asiento de algunas patologías oncológicas, algunos tumores que van a situarse en el esternón. Por lo tanto, las relaciones anatómicas son importantes de conocer. También porque el esternón, ustedes habrán escuchado mucho, para la cirugía cardíaca se realiza una esternotomía. Entonces, no es menos conocer la anatomía de este pequeño hueso. En cuanto a los componentes, vamos a recordar que tenemos 12 costillas a cada lado. Y tenemos que las costillas se unen a través de cartílagos, con drocostales. Y las últimas costillas no tienen un cartílago en sí, pero es muy mínimo, es muy pequeñito y tampoco están unidas. De las costillas 7 a la 11ª, a la décima, tienen la unión de un cartílago en común. Estos cartílagos son interesantes porque cuando algunas veces nuestros colegas o torrinos tienen que hacer alguna reconstrucción nasal, pueden llamarnos y solicitarnos la extracción de un cartílago costal, también para hacer algunas reconstrucciones de oreja. También se utilizan estos cartílagos para la reconstrucción de tráquea, de algunas porciones específicas de la tráquea, como para el reemplazo del cartílago cricoides. Y también puede ser el asiento de algunos puntos dolorosos, como el síndrome de Tietze. Si es que ustedes se acuerdan, el síndrome de Tietze es una contritis que genera un dolor muy importante, muy exquisito. Les había comentado de la parte superior, o la apertura superior, o el opérculo, el opérculo torácico. Aquí ustedes van a ver que esta apertura torácica está rodeada de huesos. En la parte posterior están las vértebras. La cara lateral y medial está dada por la primera costilla. Y la cara anterior está dada por el esternón. Es por este lugar muy interesante y muy difícil de tratar que encontramos estructuras vitales. Las carótidas, la vena y la arteria subclavia. Tenemos la tráquea, el isófago por detrás. Y también hay muchos nervios que van a descender por acá, como el nervio vago, el laringeo. Por eso esta estructura es muy importante. Tenemos algunas veces fractura de clavícula. La clavícula vendría por acá. Y puede dañar, evidentemente, la subclavia, la arteria subclavia también. Y tenemos algunos síndromes que se pueden generar. No sé si ustedes han logrado escuchar alguna vez lo que es el síndrome del opérculo torácico. El síndrome del opérculo torácico es la compresión anatómica, ya sea de la vena, de la arteria o del nervio subclavio, en el cual se generan algunos antecedentes muy importantes. Si hay alguna alteración a nivel de la vena, pues tendremos una trombosis venosa del brazo. Tendremos una isquemia del brazo si es que la arteria está comprometida o una parecia o una lesión importante si los nervios axilares están comprometidos. Entonces es muy importante encontrar esta relación anatómica. En cuanto a la apertura torácica inferior, miren, tenemos todo lo que está en rojo. Por delante está el apéndice sifoides y vamos siguiendo hacia los laterales con los cartílagos, los cuerpos de las costillas y hacia atrás la vértebra. Esto va a estar sellada, esta cavidad, por el diafragma. Y bueno, acá tenemos al diafragma. Ustedes ven, es un músculo muy grande. Es uno de los principales músculos respiratorios. Todos lo sabemos, pero pocos lo utilizamos. Hoy por hoy está en boga el tratamiento ventilatorio, respiratorio con el diafragma, de tal manera que, como les decía, los movimientos en asa de cubo o asa de balde, no son los mejores cuando nosotros tenemos que hacer la inspiración. El mejor movimiento ventilatorio que podemos realizar es a través del diafragma. Como siempre se les implica o se les enseña, es la ventilación diafragmática la que es mejor, porque éste aumenta la capacidad ventilatoria de un 60-80%. Entonces el diafragma, como ustedes pueden ver, sella lo que es la apertura torácica inferior. Tiene fibras musculares, acá, que se van a insertar en la columna vertebral. Aquí se llaman los pilares, pilares anteriores, pilares posteriores y laterales del diafragma, de tal manera que hacen algunos hiatos u orificios para el paso de algunas estructuras que vamos a ver. Estas fibras musculares se unen en el centro a través de un tendón central, duro, fuerte, importante. En este tendón va a descansar el corazón y por los hiatos van a pasar estructuras que vamos a hablar en breve. Acá tienen, acá vamos a ver una anatomía comparada. Si ustedes tienen una radiografía en algún paciente, por ejemplo, un traumatizado, un apuñalado. Entonces es muy importante que nosotros veamos, por ejemplo, el hiato de la vena cava inferior atraviesa el tendón a través, más o menos, cerca del nivel de T8. Si buscamos la torácica 8, vamos a encontrar la relación anatómica, le digo, donde vamos a poder identificar que es el paso del hiato de la vena cava inferior. Vena cava inferior. Si queremos ir al hiato esofágico, donde ahí es el asiento, por ejemplo, de las hernias de hiato, que nosotros conocemos muy bien, aquellas personas que sufren o han sufrido de reflujo, de la enfermedad de reflujo, es una de estas relaciones. En T10 nosotros vamos a encontrar el paso del hiato esofágico. Y por último, a nivel de la aorta, a nivel de T12, vamos a encontrar el hiato aórtico, por donde va a pasar todo lo que es el componente aórtico abdominal. Entonces vamos a recordar tres orificios a nivel de los hiatos diafragmáticos. El hiato aórtico, este puede ser pregunta de examen, les digo, les voy anunciando. El hiato aórtico, por el hiato aórtico, ¿qué es lo que pasa? A la aorta, la vena ácigos mayor y el conducto torácico. Por el hiato esofágico, tendremos dos estructuras, el esófago y el nervio vago. Y solito, el hiato de la vena cava inferior, que va a pasar solamente ella, porque va a estar cerca de lo que es el hígado. Recuerden, pregunta de examen. Ahora nos vamos un poquito a los componentes del mediastino. Existen como nueve clasificaciones en las cuales uno puede dividir el mediastino. Imagínense lo importante que es para que haya nueve tipos de clasificaciones y si es que no hay más. Pero una muy sencilla, muy fácil de poder hacer, es mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. También se puede decir mediastino anterosuperior, va a estar dividida por una línea imaginaria, que pase por el ángulo de Lewis, ¿se acuerdan? Aquí, que va más o menos al nivel de la segunda costilla. Y a nivel del disco intervertebral, entre la T4 y T5. Si ustedes tienen esta división, tenemos un mediastino anterosuperior, mediastino medio, mediastino posterior, mediastino superior o mediastino inferior. ¿Sí? Eso nos va a ayudar. Es importante esta división porque, de acuerdo a la patología que se encuentre en estas divisiones, nosotros vamos a entender que puede existir cierto tipo de patologías. Entonces, el mediastino es un área que está en su relación, en la parte anterior, es la cara posterior del esternón. Mediastino anterior, cara posterior. Después, hacia atrás, el mediastino tendrá relación con las caras anteriores de las vértebras. Hacia arriba, el opérculo torácico superior, que habíamos descrito, ¿se acuerdan? Y hacia abajo, estará sellado por el diafragma. Vamos a hablar acerca de las componentes del mediastino anterosuperior y su relación. Por delante, habíamos dicho, el cuerpo external o la cara posterior del esternón. Y hacia atrás tendremos la cara anterior del pericardio. ¿Ustedes creen que en este espacio puede existir algo? Sí. Es un lugar donde se asientan muchas patologías. ¿Qué componentes podemos tener acá? Están los ganglios linfáticos. Hay un tejido areolar, es un tejido laxo, conjuntivo, que sirve para sostenerlos de los tejidos ahí. Tenemos los vasos mamarios internos y el extremo superior o el extremo del timo. ¿Sí? Acá, les voy adelantando, tenemos las cuatro T's. Las cuatro T's significa que puede existir cuatro tipos de tumores. Uno, por los ganglios linfáticos. Tenemos el terrible linfoma. Vendría a ser la primera T, el terrible linfoma. La segunda T serían los famosos teratomas. Son tumores germinativos que se asientan en esta posición. Tenemos también el timo, tumores del timo. Aquellas personas que no absorben de todo el timo durante la niñez pueden hacer los famosos timomas o timosarcomas. Y también podemos tener un tumor derivado de la tiroides que viene hasta este lugar y podemos encontrar bocios intratorácicos. Entonces, en este pequeño espacio, pues, es asiento de muchas patologías. Vamos a hacer el mediastino medio. También, como les había comentado, es el mediastino visceral, que es la porción más amplia del mediastino. Y es el que tiene todas las vísceras más importantes. Este es el corazón, la aorta descendente, la cava superior, la vena ácigos. Se encuentra acá la bifurcación de la tráquea. Se ve la arteria pulmonar, que es esta de acá. Las venas, los nervios frénicos, los ganglios linfáticos. Todo está en esta zona. Es muy importante porque vamos a ver mucha patología derivada en este espacio. El mediastino posterior es un espacio retrocardiaco, como ustedes están viendo aquí en verde. Tiene este nombre. Es un espacio de Health Next. Y también vamos a tener mucha patología. Les cuento. Este, en la parte posterior, están las vértebras, desde la cuarta a la doceava. Y por delante vamos a tener la bifurcación de la tráquea. Pero en su parte posterior, también van a estar los vasos pulmonares y también la parte posterior del pericardio. ¿Qué tenemos en este mediastino? Este esófago, la aorta torácica, la que va descendiendo. Los vasos, los nervios neumogástricos, el conducto torácico, la venas, las cadenas simpáticas. Las cadenas simpáticas son el asiento de muchos tumores, llamados los ishuanomas, que también se presentan en nuestro caso. Y los ganglios linfáticos, que pueden ser también el asiento de algunas metásticas. Cuando nosotros vemos algunas relaciones con otras regiones, tenemos en cuanto al miembro superior, las encrucijadas axilares, que están muy cerca de lo que es el opérculo torácico. Entonces tenemos por detrás el homóplato, hacia adelante la clavícula. Y también vamos a tener estructuras como ganglios que nos van a ver, o que vamos a ver en algunas patologías. Aquí están los nervios, que van a ir hacia la axila, nervio mediano. Ustedes ya conocen eso y recordarán por anatomía. Si bien las mamas están dentro del tórax, muy poco hacemos nosotros con las mamas. Los dejamos a los ginecólogos, a los mastólogos que trabajan con ellas. Pero recuerden que es una glándula secretora, que se encuentra sobre la fascia superficial, y que se encuentra en la región pectoral. Tiene alguna irrigación. Miren, la arteria torácica interna, o la mamaria interna, es la que da unas ramas perforantes para la glándula. Y en cuanto a los vasos linfáticos, tenemos algunos ganglios que van hacia la zona medial, como ustedes están viendo acá, y también hacia la zona axilar. Por eso cuando se realiza una recesión mamaria, muchas veces, por cáncer por ejemplo, muchas veces se hacen algunos vaciamientos axilares importantes, porque es el sitio de irrigación donde los ganglios van, en su mayor parte, a drenar. Bien, en cuanto a la irrigación, es muy importante, también es una zona muy irrigada, aunque no parezca, y las arterias intercostales pueden llegar a tener tres orígenes. Por ejemplo, un origen axilar, para la cara anterolateral, esa es una rama de la cromio-torácica y subescapular. Tenemos de las dos a tres costillas, tenemos las intercostales superiores, que vienen de la arteria subclavia, y después las otras arterias se originan directamente de la aorta, como van a ver en una diapositiva que les voy a mostrar. O sea que tiene una irrigación sistémica, y es muy importante. Otro detalle que también quiero que recuerden, y esto también puede ser pregunta de examen, el paquete básculo nervioso, ¿por dónde discurre? Siempre por el borde inferior de la costilla. Borde inferior. Ustedes saben que tenemos tres tipos de músculos, músculos intercostales, el externo que es de arriba hacia abajo, el interno que es de abajo hacia arriba, y uno mucho más pequeño, como la pleura, que va a sujetar esta parte del músculo. Entonces aquí tenemos el paquete básculo nervioso que va por debajo de la costilla, por debajo. Entonces cualquier procedimiento, cualquier incisión que nosotros tengamos que hacer para abordar el tórax, siempre tiene que ser por el borde superior de la costilla inferior. Muy bien, en cuanto a los aspectos clave que podemos tener como una relación anatómica clínico-funcional, fíjense, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el ángulo de Lewis, con una línea imaginaria hasta el disco intervertebral de T4 y T5, podía darnos algunas relaciones anatómicas? ¿Esto para qué? Por ejemplo, si ustedes tienen algún trauma penetrante, por ejemplo, un paciente que llega con antecedente de haber sido apuñalado, ustedes pueden aducir, si está por encima de lo que es el ángulo de Lewis, pueden tener, por ejemplo, acá miren, el callado aórtico, un daño sobre el callado aórtico, una bala o algún golpe muy importante a nivel de la tráquea. Tenemos aquí la bifurcación de lo que es la tráquea. Tenemos también la llegada de la vena cava superior hacia la aurícula y algunas fracturas que pueden haber a nivel de la médula pueden generar daño y lesiones sobre la aorta o sobre el tórax, ¿no? Sobre el esófago. Entonces, esta es una relación clínico-radiológica para que nosotros podamos identificar o sospechar alguna lesión sobre estas regiones anatómicas. El circuito venoso, como habíamos hablado, es el mismo que va por las arterias, pero en reversa. Entonces, tenemos que todas las venas intercostales van a ir a las superiores hacia la vena axilar, las inferiores o las más, desde la tercera hasta la séptima, novena, van a llegar a las venas hemiácigos, la hemiácigos menor que está hacia la izquierda y la hemiácigos mayor que está hacia la derecha y todas van a drenar hacia la vena cava y esta va a drenar hacia la aurícula derecha del corazón. Como les había comentado, las arterias de la pared torácica también son importantes. Tenemos la arteria torácica interna o la mamaria interna sale de la vena subclavia. Las primeras, la torácica de las acromioclaviculares, también pueden llegar a salir de las tiroideas o del tronco tirobicérvico subescapular y de la subclavia. Aquí en esta diapositiva ustedes están viendo que las arterias salen directamente de la orta torácica. Salen directamente. Entonces tienen una irrigación sistémica. ¿Y esto por qué les digo? Porque hay que tener mucho respeto a las arterias. Si bien están... Si bien están... Son pequeñas, pero cuando haya un traumatismo o un apuñalamiento, una herida de bala, estas pueden llegar a desangrar directamente al paciente. Por eso les digo que hay que tener mucho, mucho respeto. Lo mismo. El triángulo de la muerte viene desde la orquídea esternal hacia la mamaria, perdón, hasta la areola y hasta la otra, la aureola. Ustedes trazan un triángulo. Ese es el triángulo de la muerte, ¿no? Donde pueden existir lesiones de mucha importancia, de mucha gravedad, sobre todo con daño de las arterias torácicas internas. Cuando nosotros hablamos de los elementos o de la inervación neurológica del tórax. Ustedes recordarán en anatomía que también la inervación va en descenso a medida que van progresando las metámeras, ¿no? Entonces, para ver si, digamos, la apófisis sifoides está inervada a nivel de T6, ¿no? T6. Esto pasa también cuando hay secciones medulares o cuando existe alguna toracotomía que se va realizando en el cuarto espacio, pero el paciente refiere dolor incluso en la parte anterior o en la parte más baja o superior del abdomen. Entonces, eso puede darnos a pensar que ha habido una lesión del nervio intercostal. Ojo que estos nervios son neurosensitivos también, músculos sensitivos. Cuando hablamos del diafragma, ustedes recordarán, tenemos que los dos nervios frénicos pasan por cada lado del corazón hasta llegar a ese tendón importante donde va a inervar a todo el diafragma. Tienen una emergencia entre los ramos anteriores de C3, C4 y C5. Tienen un paso a través de este conducto para llegar a los nervios, ¿no? dan una información motora de los nervios del diafragma. Esto es muy importante porque podemos tener alguna patología que se llama parálisis diafragmática y tenemos que llegar a identificar dónde el nervio ha sido lesionado, ya sea en la parte de emergencia, por ejemplo, algún traumatismo cervical, una caída o fracturas, algunos tumores a nivel del mediastino que también pueden generar parálisis del nervio y o algunas lesiones propiamente de la inervación como algunas miopatías o neuropatías derivadas por los relajantes neuromusculares. Bien, hasta ahí para no agotarlos. Esta va a ser nuestra primera clase de introductoria. ¿Alguna pregunta que tal vez ustedes tengan? ¿Se entendió todo o están dormidos? Sí, doctor, está todo claro. Una pregunta, doctor. ¿Desde dónde era el triángulo de la muerte? Tienes la orquídea esternal y las dos areolas o pezones. El triángulo de la muerte. Vale, muchas gracias. Cualquier lesión penetrante del tórax, uno ya tiene que pensar que en esa región, hasta demostrar lo contrario, puede haber una lesión a nivel del miocardio, ¿no? El corazón. Entonces, vamos a ir avanzando, como les decía, en estas clases, tres o cuatro clases van a ser básicas de recordatorio anatómico, fisiológico. También vamos a estar viendo, digamos, alguna funcionalidad pulmonar, que tal vez, no sé si han avanzado en la homología. Y después vamos a entrar a lo que es en sí la patología torácica. Yo necesito que ustedes recuerden algunos de esos aspectos, porque he visto que en algún momento hay algunas falencias en cuanto a recordar este tipo de reparos anatómicos. Entonces, vamos a ir recordando. Lo mismo, vamos a tener una clase de imaginología, donde vamos a ver y recordar cosas de rayos X, de tomografía, de resonancia y de endoscopía. ¿Hay alguna pregunta más que tal vez pueda surgir del grupo? Si no, cualquier cosa con nuestros representantes. Saba del grupo A y Diego del grupo B. Ellos van a estar recabando todos los datos. Y si ustedes tienen algún, alguna duda, también pueden mandarme un mensaje al correo. Si es que tiene que ser algo realmente muy personal para poder tratar. Yo les voy a mandar, voy a subir esta clase grabada hacia la, al Google Classroom y tal vez algún momento que quieran repasarla la van a poder encontrar ahí. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, quería saber cómo va a ser la calificación de la materia. Por favor. Bien. En lo que he estado haciendo habitualmente, bueno, gracias, me has hecho el recuerdo de algo. Vamos a hacer dos revisiones. Una va a ser a través de un trabajo de investigación de algunos temas por grupos. El segundo va a ser a través de preguntas a través de Google perdón, de Classroom, no, no es de Classroom, es de Sociology. Van a ser algunas, algunas veces van a ser intraclase, algunas preguntas por grupos. Después, los exámenes van a tener una calificación de 20 puntos y estas dos ya sea de las, de la presentación por trabajos y o de algunos, de algunas cirugías. También, a través de Zoom, nosotros vamos a presenciar algunas cirugías en vivo. Yo les voy a avisar, hay que estar atentos, la verdad que como ahora es todo, es emergencia, hay muy pocas cirugías que yo pueda programar. Entonces, digamos, si hay fracturas costales, un trauma de horácico, un tumor, sangrado, otra que esto mía, les voy a hacer conocer a los representantes para que ustedes puedan, de acuerdo a su tiempo, poder participar de estas clases, digamos, de esta práctica, voy a decir así, en la cual vamos a poder asistir a cirugías en esta modalidad por Zoom. Eso también va a tener un puntaje de 5, la asistencia de 5 y los trabajos que se les dé entre 5 y 10. De ahí se va a ir agregando para su nota, su puntaje. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Les hago una pregunta. ¿Ustedes quisieran pasar todos en conjunto o quieren pasar por paralelo, por grupo? Tendríamos entre los dos grupos cuatro horas, que me parece un poco mucho. Si quieren, podemos pasar entre paralelos o juntarnos entre nosotros y poder avanzar. No hay ningún problema. Si es que se puede, los dos paralelos, por mí está bien. ¿Qué dicen los demás? Sí, doctor. Yo creo que sí está bien. Bien. Bueno. Entonces, ya les estaré mandando. Debido a que muchas veces la... Y lastimosamente, no puedo yo prever lo que son cirugías de urgencia. Muchas veces hay cirugías que se hacen en este horario. Entonces, yo les voy a avisar si es que hay o no. Los representantes son los que nos van a ayudar, digamos, solicitando la... si va a haber las clases o no. y también estar atentos. La verdad que viernes, sábado, domingo, lunes, cualquier momento puede existir alguna cirugía. Entonces, yo voy a tratar de que ustedes puedan asistir, aunque sea por medio virtual. Aquella persona que tal vez quiera asistir presencialmente, también me lo puede hacer saber. aunque es un poco difícil en estos momentos, los hospitales no tienen materiales, el grado de contaminación es alto. Entonces, quizás para más adelante, ya finalizando el año, podamos asistir a alguna cirugía en vivo, aquellas personas que realmente tengan el deseo y el interés de poder participar, que alguno que tenga una inclinación quirúrgica, pues vamos a tratar de que puedan ver una cirugía en vivo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Les deseo una buena tarde, un lindo fin de semana, cuidarse mucho, por favor, cuidarse a las familias. Dios los bendiga. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao.